Yo he cambiado las bombillas antiguas por lunas de bajo consumo. Yo apago la luz cuando voy a negar. Yo utilizo el papel por las dos caras y luego lo echo a reciclar. Nosotras aprovechamos la luz del sol. Yo desenchufo el cargador cuando ya he cargado el móvil. Nosotros venimos caminando a la escuela. Gracias. Gracias.